Música Bien, vamos a hacer dos trips, la lucha en el piso Después de cualquier derribo, hacemos cualquier derribo, pum Nuestro ponente cae en el piso Lo primero que tenemos que aprender es la guardia, el atón Vamos acá ¿Vamos acá? ¿Ahí? ¿Solo? Sí, hacemos cualquier derribo Quedamos, por ejemplo, hicimos un single leg ¿Ya? Lo primero que hay que entender es la guardia ¿Qué es la guardia? El atón de piso Voy a ponerme yo entre medio de sus dos piernas Y voy a ir hacia adelante Y mi cabeza la voy a intentar cubrir de los golpes que me pueda dar ¿Ya? Me voy a intentar cubrir de los golpes que me pueda dar Poniendo mi cabeza pegada Mi cabeza pegada a su pecho De esa manera yo estoy protegido Con mis manos voy a intentar, si puedo, capturar alguna mano Capturar alguna mano De esa forma estoy todavía más protegido ¿Ya? Eso sería atón La guardia en el piso Yo voy a buscar quedar en esta postura ¿Ya? Sus piernas van a quedar de esta forma Para la persona que está abajo Lo ideal es que yo no pueda levantarme Entonces tiene que cerrar Tiene que cerrar sus piernas acá ¿Ya? Que yo no pueda escapar Esa es una forma Que yo no puedo escapar Y la otra es intentar a propósito Sacarme de encima Con sus talones en la ingle Con sus talones en la ingle Eso Y empujándome Perfecto ¿Ya? Ahí estamos haciendo ya Algo Guardia de piso La guardia del que está arriba Y la guardia del que está abajo ¿Ya? Yo para intentar golpear Entonces voy a tener que estar acá ¿Ya? Voy a tener que estar acá Aunque me tenga cerrado Ahí yo puedo hacer muchas cosas Como ya dije Tengo que intentar capturar algún brazo Evitar que mi oponente haga algo Ahí ya tengo capturado un brazo ¿Ya? Ahí se puede ver mejor Que tengo capturado este brazo Entonces no me puede golpear No me puede dar codazos Mi cráneo tiene que estar pegado a su pecho ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? Los dog tricks Los golpes del dog trick Los golpes en el piso ¿Ya? Lo mismo que vimos antes Los midian tricks Midian tricks serían los golpes descendentes Entonces desde la guardia en el piso Vamos a hacer Cuando tenga espacio ¡Pum! ¿Ya? Los golpes así Los golpes descendentes Golpes descendentes Golpes descendentes ¿Ya? O Golpes de martillo Golpes de martillo Golpes hat trick Golpes curvos Golpes curvos Siempre cuidándome de dos cosas Mi cabeza Va a tener que estar Pegada al pecho Evitando que me den golpes Y desde aquí Puedo pegar ¿Ya? O buscar un espacio Siempre tomando un brazo primero Toma un brazo Toma un brazo Así puedo meter Codes Y puedo meter Hattrick Puedo meter Rattrick Puedo meter Hattrick ¿Ya? Lo que sea Todos los Midian tricks Todos los golpes descendentes Pero cuidándome de hacer un poco Y volver a mi guardia Volver a mi guardia Siempre volver a mi guardia Pa, pa Ya pa Y volver a mi guardia ¿Ya? Eso sería Dos, dos La lucha en el piso De primer grado Saber golpear al piso Y volver a mi guardia Y volver a mi guardia Y volver a mi guardia ¡Gracias!